En CairoCell arrancamos el 2021. Agradecidos con Dios, colaboradores y clientes por permitirnos cumplir 7 años de harto labor. Cada día nos esforzamos por traerle lo más actual y servirle de la mejor manera. Venimos cargados de promociones para celebrar junto a ustedes el Día de la Mujer Hondureña y el 14 de febrero. Ven y adquiere el detalle para tu ser querido. Recuerda que en Telefonía tenemos los mejores precios y garantías de la zona. También regalamos el vídeo templado por la compra de la marca Samsung y Huawei. Contamos con la innovadora protección de pantalla a base de hidrogel. Pregunta por las novedades como son. Foco cámara Wi-Fi oculta, variedad de maquillaje, aros de luz, trípodes, pedestales para parlantes, lámparas LED decorativas, vasos Yeti, focos para iluminar el tocador, espejos y organizadores de maquillaje y muchos productos. Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Romanos 11.36 Kairosel, el tiempo de Dios.